Yo que tengo dificultades para programar el vídeo o el despertador, sin embargo, con esto, es verdad, se apañan increíble. Son capaces de pensar tanto de forma lineal como no lineal, les gustan los retos y sobre todo también son multitarea. Y eso también no vamos a negarlo. Está siendo irrelevante el obtener información. Antes, cuando yo estudié en la escuela, quien era capaz de acumular más información, quien la memorizaba más, era quien tenía mejores notas, porque era quien tenía éxito. La tecnología está siendo irrelevante eso. Lo importante no es tener información, porque ahora está todo accesible. Lo importante, porque los libros, que era el único soporte que daba información, ya no son el único soporte. Ahora tenemos otros muchísimos elementos que nos permiten, además, ver, escuchar, modificar esa información, interactuar, etc. Con los textos hipermedia, etc. Y que, por tanto, es un proceso mucho más complejo y mucho más rico. Y eso hace que lo importante sea no tanto obtener información, sino qué somos capaces de hacer con esa información. Por eso hay que tener muy en cuenta eso a la hora de trabajar con la gente menuda. Disponer de información no genera necesariamente conocimiento. Para generar conocimiento tenemos que tener procesos y para transformar ese conocimiento en... O sea, esa información, conocimiento, hace falta entrenamiento. Aquí he quitado un montón de cosas que os hubiera puesto, pero como esto va a ser 10 minutos, porque sí, voy a seguir para adelante. Y como esto va a estar compartido, podré añadir cosas después. La educación a veces desterramos ese nivel. Aprender es muy divertido. No sé si recordáis cuando aprendisteis a ataros los zapatos. La primera vez. O sea, en encontrar el patrón de repetición para ser capaz de atarte los zapatos. Yo recuerdo la sensación de satisfacción de soy capaz de atar mis zapatos yo sola sin que me ayuden. Eso, eso que no les podemos arrebatar. El placer y la pasión de aprender sin que te lo haigan contando, sino descubrirlo tú. Y eso es lo que no tenemos que desterrar nunca. Rodari, que es uno de mis gurús, tiene una, estas nueve maneras de hacer que odien la lectura y de verdad que no fallan. Si tú aplicas alguna de estas, hay algunas todavía más potentes que otras, pero, o sea, decir que el libro es una alternativa a la televisión, o como una alternativa a los cómics, o que culpabilizarles porque no leen, etcétera, etcétera. O sea, negarte a leerles cuando antes de pequeños les leíamos, etcétera, y la que no falla jamás es ordenarles leer. O sea, tú dale a un niño o a una niña un libro, lo sientas a una mesa y le dices, y no te levantas de aquí hasta que no te hayas leído diez páginas, y ya has garantizado que va a odiar la lectura y desde luego el libro que le has dado, si puede, no lo va a leer. No sé si vosotros y vosotros habéis tenido esa experiencia, pero, ¿eh? Bien, entonces, como el pensamiento se modela a través de la palabra, lo que hay que hacer es trabajar bien esta palabra. Imaginaos que un coche puede andar con las ruedas deshinchadas, las ruedas más o menos mal hinchadas pueden andar, pero como tengo una rueda pinchada, ese coche no hay forma de hacerlo caminar. Y entonces, si nosotros tenemos este, si utilizamos este símil, nuestras cuatro ruedas, que son la palabra, hablar, escuchar, leer y escribir, y eso es lo que hay que trabajar, y eso es lo que no puede pinchar en ninguna de las cuatro ruedas. Tenemos que trabajar con nuestra gente venuda en eso, ¿no? Porque es muy importante mantener en condiciones para circular por la vida. Y eso hace que, leyendo, desde que son bebés, saben, leen, ¿por qué? Porque están interpretando, leer es decodificar, están interpretando códigos, y eso es muy importante. Saber eso para que cada vez que les sonreímos, cada vez que les cantamos, cada vez que les damos un mensaje, ellos están decodificando y perciben perfectamente que si estamos ayudándoles a interpretar esos símbolos en positivo, os les estamos transmitiendo negativo. Esto ya os lo podréis ver, eso es el proceso un poco de cómo un bebé desde chiquitina hasta que empieza a decodificar hasta dónde llega, ¿no? Y aquí van un montón de consejos de qué puedes hacer para que esa gente joven, esa gente menuda que tienes en tu entorno, cómo puedes hacer para que de verdad disfruten leyendo. Como está compartido ya os lo podréis leer, ¿no? Básicamente, una cosa es que a mí me parece muy, muy importante es enseñarles, a ver, tenemos una responsabilidad. Ahora mismo hay otros lenguajes, no solamente el lenguaje escrito, hay otros lenguajes, el lenguaje de la imagen, el lenguaje de la palabra, y nuestra gente menuda, ese es el lenguaje. O sea, vale, leen menos, pero reciben muchísima más información, porque están con esos inputs que están teniendo de todos los elementos que tienen alrededor. Nosotros y nosotras tenemos la obligación de saber identificar esos elementos que, como adultos y adultas, tenemos que ayudarles a decodificar esos lenguajes. El lenguaje de la publicidad, el lenguaje del cine, etcétera, es muy importante saber respetarlo, o saber leerlo, porque se puede manipular muchísimo, ya lo sabéis, a través de un color, una música, un... Bueno, porque enseñarles a leer. ¿Qué pasa cuando ya saben leer? Pues que dejamos de leerles, entonces nos transformamos, les leemos amorosísimamente cuando son pequeños, a todos nos gusta que nos lean, y sin embargo nos convertimos en contables. ¿Cuánto te has leído? ¿Cuánto es esto? Pasamos de leerles amorosísimamente a contabilizar lo que han leído. Y entonces al final estamos convirtiendo eso en la televisión, o sea, solamente ves la televisión después de haber leído, lo estamos convirtiendo en premio, eso que estamos nosotros queriendo evitar, y la lectura la convertimos en una tarea, y dejamos de darles de leer. Entonces, concluyendo, la lectura es una actitud. Debemos ser capaces de regalarles el placer de leer, si pedirles nada a cambio, y leer no solo palabra escrita, sino también imagen. Bien, esto ha de ser gratuito, no podemos mandarles después, venga, lee esto, y luego te pregunto, luego no encargaré el trabajo, etcétera, no he ni adivinado, lo he leído, porque una curiosidad no se fuerza, o sea, se despierta. Decía Plutarco que la mente no debe llenarse cual recipiente, sino que debe encenderse como fuego, y creo que esa es la labor que tenemos la gente adulta que estamos con ello. Me gustaría dejaros para el final los derechos de la gente lectora que Daniel Penac, que es otro de mis grandes gurús, definió el derecho a no leer, el derecho a saltarse páginas, el derecho a no terminar un libro, el derecho a releer, el derecho a leer cualquier cosa, no solo lo políticamente correcto o lo que está definido por las escuelas, el derecho a leer lo que me gusta, el derecho a leer en cualquier parte, el derecho a picotear de libros, el derecho a leer en voz alta, y el derecho a callar después de haber leído. Muchas gracias. Bueno, y ahora para cerrar la mesa de educación, es que me casco con Jalló, la espía, Asier Ayastegui nos va a introducir el concepto que lleva un tiempo trabajando, el concepto trans, que yo creo que va a ser muy sugerente, y que nos va a dar mucho para reflexionar. Y después, muy importante, lo que ya estamos esperando es a cata de aceite, ¿de acuerdo? Ya queda poquito. 11 minutos quedan, aproximadamente, así es. Bueno, los escuchaba y casi ganas de callarme para seguir escuchando, ¿no? Penac decía algo así como que el verbo leer no se puede jugar imperativo, ¿no? Cualquiera lo va a amar, ¿no? Y a mí es una parte también de ganas de callar también para seguir escuchando eso. Cuando decía Mónica que es un tema que estamos trabajando hace tiempo, bueno, realmente es un juego, es un juego que propuse hace un año, se acerca a las navidades, nos llegan un montón de postales cada vez más digitales, y la gente te dedica un buen año 2016, ¿no? Y a mí se me ocurrió, y no tenía que ver solamente con lo que me ocurría a mí, sino con todas las conversaciones que había cosechado en 2015, que el año 2016, si iba a ser algo, iba a ser un año trans. Y eso es lo que hicimos. Bueno, yo mandé una pequeña felicitación por WhatsApp, por Telegram, en mi blog, que fue trans 2016, no era feliz 2016, sino un año 2016 trans. Buenos amigos, algunos que tengo por aquí, el primero fue Iñaki, en su blog, escribió también un post sobre la transmedicina, y empezó a hablar de lo que a él le sugería el concepto trans en relación a lo que él estaba explorando. Muy rápidamente, la persona que tiene a su derecha, Pablo, también hizo un post que hablaba de trans siberiano, y hablaba del trans, o hablaba del proyecto, o del proceso, o de disfrutar el viaje, y no tanto de llegar a la meta. Y muy pronto, la gente de Civis también hizo un post de transformación, la gente de Funtz, Mayer, Alfredo, Enrique Sacanel, Eticali, Roberto, Ichi, Nerea y Berlin, Fernando, Nene, Mique, Darvini, Juanjo, Juan Carlos, un montón de gente empezó a escribir, espoleada por el receto trans, en algunos casos solamente como prefijo, y en algunos casos como algo que para mí era como, más, más, más central. Hablando del hashtag, me decía Miquel, es que esto de trans suena un poco extraño, efectivamente, esa es la extrañeza que me interesa a mí, y que estaba detrás del punto trans. Hay algo, y lo comentábamos aquella vez en Saspialde, cuando estuvimos en Deusto, conversando sobre trans, que creo que decía Chipi, es decir, esto no es una pose, no es algo que nos surja como algo que nos gustaría que pudiera ocurrir, es dolor, es dolor, tiene que ver con desajuste, tiene que ver con no saber qué hacer, tiene que ver con que algo se está desbordando, y no sabemos muy bien qué hacer con ello. Hay algo de desajuste entre lo que somos, lo que entendemos que se espera que somos, que seamos, hay algo que se parece mucho a esa vivencia de desajuste, que tiene que ver con el colectivo, con las personas transexuales, transgénero. No voy a entrar aquí mucho más, aunque me parece una metáfora con muchísima fuerza, y que hay personas mucho más capaces que yo para poder traerlas, y llevarlas a un lugar mucho más común, seguramente, no sé cuánta gente en la persona tiene esta realidad cerca, pero sí sé que de alguna forma las personas curvas, somos también personas trans, y hay una dimensión de este desajuste, que es motor de cambio y es motor de crecimiento. Esto ha ocurrido siempre, lo que de alguna forma, este mundo de lo digital, y este mundo tan acelerado, que nos planteaba Gorka, de las nuevas herramientas, y esta nueva manera de entender el aprendizaje, y enseñanza, lo que ha ocurrido es que esta capa de lo digital, ha sido como el niño en el cuento de Andersen, que señala al emperador, que piensa que está vestido con la mejor túnica, con la mejor tela, que solamente pueden ver las personas inteligentes, y dice, está desnudo, está desnudo, y entonces cuando el pueblo puede decir, efectivamente, está desnudo. De alguna forma, la capa digital es como el catalizador, el que nos dice que algo que no estaba funcionando, efectivamente no está funcionando. Y además, en la dimensión de hiperconectividad y transparencia, nos hace que cada vez sea más difícil encontrar lugares, para que aquello que pensábamos pequeñito, sigan diciéndonos que es verdad. De alguna forma, esa idea de, esto que yo hago es lo que funciona, empieza a explotar, empieza a desbordarse, empieza a... Hay un niño pequeño, que es lo digital, que dice, está desnudo, está desnudo. Bueno, traigo los trinitarios, algunos ahora por qué, les tengo cierto cariño, también lo decía antes, no había visto nunca en quecho blog, y mi blog tiene 8 años, y soy de quecho. Bueno, es que recasco por la invitación, porque fue Miquel el que dijo, esto que está ocurriendo de trans, lo puedes contar dentro de un año, y cuando se acercaba la fecha, dije, oye, Miquel, sí, y aquí estoy contando qué ha ocurrido con trans en este año. Bueno, para mí la imagen de un fraile, o la imagen de la iglesia, sería como la imagen que habla de lo trans. Hace solamente 10, 15 años, o hace 40, 45, cuando nacimos algunos, tú nacías y más o menos sabías a qué partido ibas a votar, con 18 años, sabías qué fe ibas a procesar, solo había una, no había más opción, o por supuesto, de parir a tu equipo de fútbol, eso no ha cambiado, eso sigue siendo lo mismo, pero había un montón de certezas que realmente han explotado, y una de ellas tiene que ver con el monopolio de la trascendencia, el monopolio de la espiritualidad. Cuando tú te acercas ahora mismo a la casa del libro, todo aquello que estaba antes en el segundo piso, que tenía que ver con la autoayuda, estaba abajo, y hay una manera, hay una búsqueda, las preguntas siguen siendo importantes, pero las respuestas que nos daban, para muchos, no sirven. Y de alguna forma, es eso lo que está ocurriendo, qué es creer hoy, qué es confiar hoy, qué es trascender hoy, qué es pensando en el lugar de un médico también, qué es la salud, qué es curarme, cuál es el lugar que tiene un médico en mi salud, cuál es el lugar que tiene ahora mismo un sacerdote, un fraile, una monja, o un gurú del yoga, en mi espiritualidad. ¿Cuál es el lugar del político en la construcción de ciudadanía, en la gobernanza? ¿Cuál es el lugar del político? Todo eso ha explotado, se ha desbordado, y se ha desbordado en esos ámbitos, y la sensación que tenemos muchos es que se ha desbordado en el círculo de enseñanza-aprendizaje. Eso que antes solamente podía ocurrir de manera formal, X horas, en un aula, a través de una persona que tenía el conocimiento, la información, y que la trasladaba, eso ha explotado. Ya era antes, ya había explotado antes. Pero de alguna forma, este niño que apunta con el dedo, dice, está desnudo, está desnudo, el sistema educativo está desnudo, la profesora, el profesor está desnudo, mi padre y mi madre están desnudos, lo están diciendo, lo están señalando, y de alguna forma hay algo de la desnudez que hace que este proceso no sea sencillo. Ahora mismo, de la misma forma que si acercamos a la trascendencia no tiene por qué pasar por un responsable o un profesional de la espiritualidad, pues lo mismo ocurre con la educación, con la enseñanza y el aprendizaje. De alguna forma hemos descubierto que el alumno es algo que puede moverse, que tiene cuerpo, el cuerpo me parece importante también llegados a este punto, porque ya descubrimos la de la inteligencia emocional, pero en seguida empezamos a ponerle palabras y se padece mucho al intelecto y a las ideas. Pero los alumnos tienen cuerpo, se pueden mover, pueden proponer, pueden cuestionarte, de alguna forma lo que está ocurriendo es que el alumno no sé si lo pide o nos hemos dado cuenta que puede tener un lugar diferente. En este baile de transiciones, de trances, de sentidos desnudos, empieza...